A ti te gusta mucho Carola El son de altura Con sabrosura Bailarlo a solas Lo mismo a prisa que despacito Cuando lo bailas Con tu chiquito Contenta dices Suavecito 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 Una linda sevillana le dice a su maridito Una linda sevillana le dice a su maridito Me vuelvo loca chiquito por la música cubana Suavecito 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 es como me gusta más Suavecito 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 China Suavecito así El son es lo más sublime para el alma divertir El son es lo más sublime para el alma divertir Se debería de morir Por bueno Por bueno Estime Suavecito 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 Suavecito, suavecito, suavecito nena, suavecito así Suavecito, suavecito, suavecito Gracias por ver el video.